El hábito de la lectura es fundamental, eso lo tenemos que ir desarrollando en todos los ámbitos, en la familia, en los amigos y que mejor desde las instituciones como Cobáez que hoy está inaugurando esta feria de libros. Esto nos lleva a dimensiones que podemos alcanzar a través de la alegría, la imaginación, el sueño, el ser humano, nos vuelve la lectura más humanista. Yo felicito de antemano todo este tipo de acciones que vienen a contribuir al desarrollo social y educativo, sobre todo a que el pensamiento del joven sea más libre en el pensamiento. ¡Felicidades! ¿Su nombre y puesto? Sandoval Anderos Jesús Ernesto, delegado de Vialidad.